... Bueno, finalizados ya lo que han sido los escrutinios en los diferentes recintos de votación de la Comuna de San Vicente, en Pueblo, en Las Cabras y a nivel nacional. Bueno, acá en la Comuna de San Vicente, los festejos para el comando de Sebastián Piñera se trasladaron hasta la Plaza de Armas. Es lo que realizamos a continuación. Y con ello cerramos nuestro trabajo en el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!